Bien, muchísimo gusto de encontrarnos de nuevo, mi nombre es Miguel, de Miguel's Cars, South Beach, Florida. Un tema muy interesante y que tiene que ver un poco con cómo saber discriminar, diferenciar los procesos de negociación de cada dealership. Ustedes que están eventualmente buscando un trabajo en el mundo, en el universo de los automóviles, van a tener que adaptarse un poco a la... no me gusta mucho a mí hablar del tema de la cultura de la compañía, pero lamentablemente el tema de los dealerships sí existe, cada compañía tiene una forma diferente de manejar todo lo que vendría a ser el proceso de negociación. Y de eso es de lo que vamos a hablar en este video. Cada dealership tiene una forma diferente de negociar. Cada dealership tiene una forma diferente de proceder con respecto a cómo interactuar en términos de negociación con el cliente. ¿Ok? Yo les voy a dar algunos ejemplos para que más o menos entiendan de qué se trata, de qué cosa les estoy hablando. Pongámonos en un escenario inmediato. Se presenta un cliente en el dealership A. ¿Ok? Este es un cliente que se presenta directamente al... es un walk-in parqueado en el espacio para clientes. Se acerca el dealership. Yo me acervo a él, me aproximo. Le estoy hecho la mano, lo saludó. Le doy la bienvenida al dealership. Le pregunto qué automóvil está buscando, qué tipo de automóvil. Comienza todo el proceso. Le muestro el automóvil. Hacemos el car selection. Sin embargo, yo tengo que tener en cuenta de qué manera negocio mi dealership. Vamos a suponer que en este dealership A, la forma de interactuar con este cliente es primero mostrarle el automóvil. primero hacer una selección del automóvil dentro de lo que vendría a ser LUT, la playa. ¿Ok? ¿Por qué les digo esto? Porque cada dealership tiene su forma de proceder. En el caso del dealership A, este mismo cliente, vamos a ponerle un nombre, Gustavo. Gustavo se ha presentado al dealership, vamos a suponer que es un domingo por la mañana, este, y está buscando un, un, este, un cerán. Un cerán. ¿Ok? Este... Yo tengo diversas opciones, pero, de operar. ¿No? Todo lo que va a ser el proceso de, no solamente de presentación, selección del automóvil, preguntas de investigación, qué cosas está buscando, cuántos integrantes tiene la familia, cosas por el estilo. Sino que, dependiendo de cuál sea la consigna del dealership, yo empiezo a proceder. En el caso de Gustavo, en el dealership A, lo primero que hago después de hacer mi investigación de qué cosas es lo que está buscando este señor, es mostrarle las opciones que tiene dentro del dealership, dentro del LUT. ¿Ok? Entonces, lo llevo, físicamente, caminando, yo lo llevo, y le voy mostrando las opciones que tiene. ¿Ok? Él selecciona, yo le muestro dos o tres finales para que seleccione una, y pongo dos opciones más, ¿no? Pero dentro del LUT, de la playa donde están dispuestos los automóviles. Ese es el dealership A. El dealership B va a ser un poquito diferente. Si el presidente ha gustado, yo lo saludo, domingo por la mañana. Este, nos saludamos, me presento, estoy para servirte, para poder colaborar contigo de una manera más, este, más profesional. ¿Te parece si me acompañas a mi oficina? Cosa que te hago, te formulo algunas preguntas, este, para saber más o menos qué cosa es lo que está buscando y poder, este, encontrar el auto apropiado para ti. Es decir, yo lo saludo, afuera del dealership, a la entrada del dealership, y en vez de llevarlo al LUT, a que haga una selección, a que escoja más o menos el automóvil que él, piensa que rinde todas las características que él está buscando, yo lo llevo a mi oficina, a hacerle una serie, una batería de preguntas, que me van a ayudar a discriminar, más o menos, qué cosa es lo que está buscando este señor. Ahora bien, este es el dealership B. Uno es mucho, es más hands-on, directamente yo voy a buscar el auto con él, en el LUT, esté lloviendo o haga un calor, este, espantoso. La segunda opción, el dealership B, yo lo llevo a mi oficina, ok, ya tenemos dos opciones. La tercera opción, yo me encuentro con Gustavo, lo saludo, y directamente, ahí mismo, yo le pregunto cuál es su situación, qué es lo que está buscando, directamente, este es el dealership C, ok, directamente yo le pregunto, si está financiando, si va a iniciar, ok, si todavía está pagando el automóvil con el que se ha presentado el dealership, ok, qué tipo de automóvil está buscando, si vas a hacer un trading, si vas a dejar el auto que estás manejando, lo que estás conduciendo en este momento, yo le pregunto ahí mismo, ¿todavía debes dinero de este auto? Es decir, yo estoy siendo mucho más agresivo, ok, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento con Gustavo? Gustavo está siendo bombardeado con muchas preguntas, ok, es domingo por la mañana, Gustavo ha venido a ver la opción, la posibilidad de comprar un automóvil, dejando el suyo, que aún le falta pagar, vamos a suponer que le falta pagar todavía, que tiene un payoff, yo les he mostrado tres opciones, la primera, simplemente le ofrezco escoger un automóvil dentro del parquero, dentro del lot, la segunda, lo traslado a mi oficina y le formulo una batería de preguntas, la tercera, en el dealership C, lo ataco, directamente tomo control de la situación y lo ataco, le hago un bombardeo de preguntas. ¿Qué es lo que estoy generando en esta situación? Que él inmediatamente se tire para el tema de precio, está bien, él acepta mis preguntas, pero inmediatamente, sin perder un tiempo, Gustavo me va a empezar a formular también sus respectivas preguntas y generalmente van a tener que ver con el precio, ¿Por qué? Porque si yo de entrada le clavo todas estas preguntas, antes de mostrarle el automóvil, de seleccionar un automóvil o antes de ingresarlo a la oficina y hacerle una batería de preguntas, yo prefiero optar por un ataque frontal. Gustavo puede terminar un poquito aturdido, ¿no? Domingo por la mañana, no vino que le hicieran tantas preguntas, pero claro, el vendedor quiere meter la venta, como sea. Domingo por la mañana quiere cerrar la semana con un automóvil vendido justo el último día de la semana. Son tres escenarios diferentes, tres escenarios diferentes. En el segundo escenario, yo me ofrezco como una suerte de Product Specialist, un especialista de producto. Es por eso que lo traslado a la oficina, lo saco del sol o de la lluvia y lo llevo a la oficina y le formulo una serie de preguntas. Más o menos vemos qué auto está en capacidad o cuál es el auto que está buscando. Inmediatamente voy y tomo las llaves, lo busco por la computadora y selecciono dos o tres automóviles. De repente me puede acompañar o de repente yo los puedo traer uno por uno. Y podemos comenzar con la presentación del automóvil y el Demo Drive. Ese es el Dealership B. El Dealership A también tiene su parte agresiva. ¿Por qué? Porque directamente lo llevo al lot y le digo, elige. Estas son las opciones que tiene. El tipo se pone a elegir, eventualmente algunos de los automóviles están abiertos. Generalmente el 20% o el 15% están abiertos. Los que no estuvieran abiertos, pues yo tengo que ir a recoger la llave de ese automóvil. Gustavo está en el lot y está seleccionando más o menos cuál es el que le gusta. Lo bueno de estar en el lot es que va discriminando cuáles son, por ejemplo, los colores que no quiere. Se queda entre dos colores o ya elige un determinado color. Eso es muy importante. Hay un contrato físico como el automóvil. Para serles honestos, que es la opción que a mí me gusta. Que a mí me gusta más, la opción A, la del Dealership A. Es mi forma de trabajar además. Sin embargo, cada Dealership tiene su forma de negociar. Su forma de proceder. Generalmente los Dealership más high-end, más upper class. Más luxury, como dicen los americanos. Generalmente son los Dealership que prefieren optar por hacer el greeting, hacer el saludo. E invitar al cliente, al potencial cliente, al potencial comprador, esperando que cierre la venta, que cierre la compra ese mismo día. Y nosotros cerramos la venta. Invitar a este cliente a la oficina. Ahí formularle todas las preguntas correspondientes y de esa manera discriminar qué cosa es lo que está buscando. Generalmente de entrada se le ofrece un cafecito, una gaseosa, agua mineral, lo que sea. Son tres opciones muy bien definidas. La primera, lo saludo, hago la investigación y lo llevo directamente al LAT a escoger un automóvil. La segunda, lo invito a que pase a la oficina y le hago una batería de preguntas. La tercera, lo ataco en el LAT y le hago todas las preguntas que hubiera tenido que formularle dentro de la oficina. Las que tienen que ver casualmente con todo lo que va a ser el proceso de negociación. Ahí es donde yo le hablo. Generalmente, le clavo de entrada la pregunta del crédito. ¿Cómo está tu crédito? Esto es en Estados Unidos, por si acaso. Me están escuchando en Argentina, en Brasil, en México, en Perú, en Venezuela, en Colombia, en Bolivia. La verdad, no sé cómo se manejan ustedes por allá, pero por lo menos en Estados Unidos, el crédito termina determinando cuál es tu capacidad de compra. Sea una financiación o sea un leasing. Entonces, estas cosas hay que tenerlas muy bien definidas porque a veces, generalmente los vendedores en la carrera de venta de automóviles, hay mucho movimiento. Un vendedor puede pasar de la BMW a la Toyota, de la Toyota a la Chevrolet, de la Chevrolet a la Ford, de la Ford a Kia, de Kia a la Honda, de Honda a Hyundai. Es decir, en este negocio, el vendedor de automóviles rota mucho. Al rotar mucho, y hay algunos que por supuesto se quedan muchos años en un determinado dealership, por cierto, o en una determinada marca. Al rotar mucho, pues empieza a encontrarse con diferentes estilos de negociación. Todos estos estilos de negociación hay que saberlos discriminar rápidamente. Por ejemplo, algo muy curioso que me sucedió a mí, yendo de un dealership A a un dealership B, es que en el dealership B a mí me obligaban, me obligaban a hacer, mis sales managers, me obligaban a hacer el appraisal, la tasación del automóvil que el cliente estaría dejando, antes de hacer los números. Ok, antes del primer pencil, ok, en el primer dealership, preferían que yo escogiera primero el automóvil, y cuando ya se presentara el pencil, recién hiciéramos el appraisal sobre la mesa, cuando el cliente tome su negociación. En el segundo dealership, me obligaban a hacer el appraisal antes de seleccionar el automóvil. O sea, lo cual es una cosa un poquito rara, yo prefiero la primera opción, seleccionar primero el automóvil, que el cliente esté contento, que haga el demo drive. Mientras tanto, yo le voy preguntando si está optando por hacer un trading que vendría a ser dejar su automóvil antiguo, que nosotros se lo compremos, o que nosotros se lo paguemos. Paguemos, paguemos al banco, digamos, ¿no? Eso es el POF americano. Lo que debe, es decir, son diferentes formas de acceder a lo que va a ser la negociación final. Todo esto es muy importante, porque tiene que ver mucho con la cultura de negociación de cada compañía. Cada compañía es diferente. Por ejemplo, yo sé, yo sé por qué he hablado con Sales Managers de la Lexus, acá en South Miami. La Lexus, por ejemplo, tiene una forma muy especial de hacer la negociación. El vendedor de la Lexus, primero que se presenta como un Product Specialist, como un especialista de producto. Y es un fulano que inmediatamente saluda al cliente, lo traslada a la oficina. Claro, el Lexus es un automóvil de lujo, digamos, ¿no? Es un automóvil que, caramba, un sedán está pegando la vuelta de los 45 mil, 50 mil, 60 mil dólares. Un sedán que en Toyota de ese nivel te cuesta solamente 28 mil.